Vas, vas, vas a estudio Simple sakala Van aansega Ya ampakwa Aha, koge Na taye ina l minimal na wili Yolo moto vya kute nasoda Na taye ina l minimal na wili Yolo moto vya kute nasoda efficient repaye Helelo nare na wama Simple sakala ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.